Hay una curiosidad, la voy a plantear así porque es un dato bien extraño y bien curioso. En la página del CERVEL, si uno pone un determinado RUT, se lo decimos para que usted haga el mismo ejercicio, 172845-8, aparece como que estuviera inscrito Salvador Guillermo Allende Gózens en una mesa de la Escuela B20, para la dirección Alameda, en la comuna de Estación Central. Algo que obviamente es, por decirlo menos, incomprensible, porque obviamente el expresidente Allende falleció en el año 73 y el padrón se armó completamente de nuevo al final de la dictadura. Por lo tanto, no habría ninguna lógica para que alguien fallecido antes esté inscrito ahora en el padrón. Votan la mesa supuestamente 2M, lo cual no es raro porque sabemos que las mesas ahora están rellenadas con... Pero esto, mira, ¿sabes lo que me da la impresión a mí? El hecho de que voten la 2M quiere decir que lo pusieron después, o sea, lo agregaron a esta mesa. O sea, no es como un traspapeles de la primera parte del padrón, sino que cuando agregaron gente, ahí lo agregaron, porque está en la 2M, por lo tanto, no está tampoco una mesa de varones. Digo yo, para elucubrar, ¿por qué? Porque también había otra cosa curiosa, aparte de esta cosa que está inscrito el expresidente Salvador Allende. Aparte de eso, estaba también la queja, ¿te acuerdas tú, de que la comentábamos el viernes, de que estaban designados vocales extranjeros, gente que está viviendo afuera, y que por lo tanto, decían, ya estamos afuera, ¿cómo vamos a ser vocales? No vamos a ir a ser vocales para esta ocasión. A ver, ese tipo de errores es más comprensible. Por último, entendible. Se entiende porque evidentemente hubo un problema en la actualización de los datos. Esto, por ahora ninguna explicación, vamos a contactarnos por el server para ver qué pasa. Quedan 28 minutos para que comiencen a cerrar las mesas en todo Chile. Sube la expectación.